Muy buenos días, señor gobernador Cortemo Blanco Bravo, diputados y diputadas federales y locales, comisariados ejidales, medios de comunicación que hoy nos acompañan en nuestra hermosa ciudad de Coahuila. Como presidente municipal, es un honor que usted encabece la entrega de estos apoyos a nuestros productores, que benefician a las familias de todas nuestras comunidades. Señor gobernador, reitero mi compromiso con los ciudadanos coautlenses y con usted para brindar seguridad a mi municipio. Reconozco el trabajo de la Guardia Nacional y del mando coordinado. Así juntos, por amor a Coautla, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, dará la tranquilidad que todas las familias coautlenses se merecen. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. 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 Gracias.